Margarita Contemplaba a las otras niñitas jugando a la escondida a su alrededor Contemplaba a las otras niñitas jugando a la escondida a su alrededor Alegre va la niña espiéndola La niña espastada espiéndola Se pasa todo el día espiéndola La niña espastada espiéndola Alegre va la niña espiéndola La niña espastada espiéndola Se pasa todo el día espiéndola La niña espiéndola espiéndola La niña espiéndola Alegre va la niña espiéndola La niña espiéndola La niña espiéndola Se pasa todo el día espiéndola La niña espiéndola La niña espiéndola Gracias por ver el video.